Se ha publicado el poemario Eurofobia de Paola Paula, editorial por el Ojo de la Aguja, este del año 2009, 74 páginas. Este es el libro Eurofobia. Bueno, para la mejor comprensión de este poemario, y en aras de la claridad, y había cuenta de que me dirijo a un público que no es necesariamente experto ni perito en poesía, o sea, creo que hay que preguntarse inicialmente qué es el verso, ¿no? El verso es el conjunto de palabras medidas según reglas, ¿no? Rima, cadencia, pausa, etc. El ritmo es fundamental, ya he dicho otras veces que sin ritmo, sin fluencia, no hay verso propiamente dicho, y este ritmo es independiente de la rima, no hay que confundirlo. Porque voy a ver un verso que no tenga rima, pero que sea rítmico, ¿no? Bueno, hay diferentes clases de versos, ¿no? No voy a entrar ahí a pormenorizar esta diferente clase, pero hay versos métricos, versos silábicos, versos rítmicos, etc. Hay también el verso libre, o como dice la academia, el verso suelto, que tiene una longitud desigual y rima variada, o que no está sujeto a ninguna regla, ¿no? Y el verso libre es el que no está sujeto ni a rima, ni a metro fijo, ni determinado. Hay una variante extrema del verso libre o verso suelto, y es el verso yuxtapuesto. Yuxtaponer es colocar una cosa junto a otra. Entonces, en esta clase de versificación, el poeta o la poeta, ¿no? Con un uso mínimo preposicional y conjuntivo, versifica. O a veces no hace ningún uso de las preposiciones ni de las conjunciones. Lo normal es que haga un cierto uso, pero muy pequeño, ¿no? Ese es el llamado verso yuxtapuesto. Paola Paula es amiga de versificar así. Y voy a ejemplificar lo dicho, porque aquí hay una ejemplificación. Bueno, hay mucha, ¿no? Pero leeré la que consta en la página 19. Dice, ciudad, en tus calles con muros, electroparadigmas, money, euros, gustan, gusta tu bandera, gusta la residente tarjeta, comer legal en el burger. Voy a volver después para aclarar esto. Dice, comer legal en el burger, vestir masis, el corte inglés, cerveza, hijos, nevera, coche, hipoteca. Como vean, aquí no hay preposiciones ni conjunciones, ¿no? Son palabras yuxtapuestas. Fotos, remesas para los otros al sur, despigmentar y jamás fumar del American Blend. Aquí también voy a volver después sobre este American. Respecto a la palabra burger, burger es acortamiento de la palabra del idioma inglés hamburger. Vale decir hamburguesa, ¿no? Y considerando que en inglés no hay un término designativo de la hamburguesería, del sitio donde se expenden hamburguesas, entonces aquí comer legal en el burger, habría que traducirlo como comer legal en la hamburguesa, ¿no? A ver, claro, se sobreentiende que es el sitio donde se expenden hamburguesas, ¿no? Salvo pues que el autor haya estado pensando, digo, ¿no? En ese sitio que se llama Burger, ¿no? No creo, ¿no? Pero puede ser, pues, la traducción de ese sitio es el rey de la hamburguesa, ¿no? Eso es lo primero. O sea, tal como está fraseado, no está bien, pues, ¿no? Y luego acá dice jamás fumar del American Blend. Y American está con minúscula inicial, lo cual es un error porque en inglés todos los gentilicios se escriben con mayúscula inicial. De modo que American aquí debe llevar mayúscula inicial. A propósito de la mayúscula inicial, ¿no? Como ustedes saben, en alemán todos los sustantivos se escriben con mayúscula inicial. Uno de estos sustantivos es Leitmotiv. Cuando la academia admitió este sustantivo en su diccionario, lo escribió, como debe ser, con mayúscula inicial. Revisen ustedes la vigésima segunda edición del DRAE y verán que Leitmotiv está tal cual, se dice en alemán, ¿no? Está con mayúscula inicial, y eso es lo correcto. Sin embargo, año después, se publicó, como ustedes saben, el diccionario panhispánico de dudas. Y en el panhispánico Leitmotiv está con minúscula inicial. Entonces, ¿a quién creerle? Porque el panhispánico ha sido compuesto por la Real Academia Española y por la Asociación de Academia de la Lengua Española, ¿no? Entonces, ¿en qué queda, pues, lo que dice la academia en su diccionario? Y luego se desdice, pues, porque, repito, en el panhispánico Leitmotiv está con minúscula inicial. Y no debe ser, pues, con minúscula inicial. En este caso, yo sostengo que no hay que hacerle caso al panhispánico, y sí, más bien, en este caso, al diccionario de la Academia. Bien. Bueno, vean, en este poemario hay aciertos que revelan cultura y buen gusto. Pero, son más los desaciertos. Claro que los televidentes que siguen este programa me dirán que cuando yo analizo un poemario siempre ocurre así. Porque sostengo, y lo vengo diciendo no hace muchos años, que la calidad, que la bondad es un bien raro, rarísimo en el mundo, ¿no? O sea, la calidad de bueno, o la cosa de buena calidad, o de calidad excelente, óptima, es una cosa muy rara en el mundo, en cualquier ámbito del existir. Lo bueno, lo que tenga realmente calidad, no abunda. Bien. Ahora ustedes preguntarán, ¿y cuáles son esos aciertos? Bueno, yo creo que haber mencionado en la página 55, la mándala, o mandala, aunque es preferible, la Academia reconoce estas dos grafías, ¿no? La esdrújula y la otra, pero es preferible la primera, o sea, mándala, porque es la pronunciación etimológica, ¿no? Y mándala significa círculo, ¿no? Y en el hinduismo y en el budismo, designa un dibujo complejo, generalmente circular, ¿no? Que representa las fuerzas que gobiernan el universo, y que sirve esta mándala de apoyo para la meditación. Bueno, otro acierto, en esta misma página 55, ha sido la mención de la sílaba sagrada, AUM. Se escribe O-M, pero no se pronuncia OM, ¿no? Sino AUM. Es un sonido muy difícil, quienes no sabemos sánscrito, no tenemos esos sonidos que en sánscrito hay, que son los sonidos cerebrales. Pero más o menos es AUM, algo así, ¿no? Bueno, estas dos menciones me parecen sendos aciertos. Luego, la mención, en las páginas 21 y 73, del término zen, aunque ambas menciones, ¿no?, del término, las hace la autora como adjetivo, ¿no? Zen como adjetivo. Yo, hace muchos años, alrededor de 40, quizá más de 40, porque fue a fines de la década de 1960, ofrecí una serie de conferencias sobre el zen, en el Instituto de Cultura Libertad, que dirigía Jorge Luis Recavarri. Bueno, la primera vez que en este país se habló del zen, fue cuando vino aquí, a principios de esa década, a principios de la década de 1960, Katsuya Sakai, ¿no?, de origen japonés y de nacionalidad argentina, y que había publicado ya varias obras en la Argentina, difundiendo el zen. Había, por ejemplo, publicado la introducción al budismo zen de Daitse Taitaro Suzuki. Él fue el primero que ofreció aquí conferencias, una de ellas en la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo perfectamente que sugerí, hace 40 años, ¿no?, que se admitiera el adjetivo zenico y el substantivo zenista. Entonces, en lugar de decir, como dice la autora, jardín zen y monje zen, ¿no?, lo decía, porque no se dice monje zenico o zenista, y jardín zenico, ¿no? Pero, pues, mi propuesta no tuvo acogida y por eso hoy se dice, a mi juicio, revelando pobreza del léxico, jardín zen, autor zen, obra zen, etcétera, ¿no? Bien. El mayor acierto está en la página 43. Dice, me dejé caer en los metálicos laberintos del subterráneo como una botella de agua sin gas, caer con la prisa de una navaja con cada sonido del reloj, envejecer. Son seis versos perfectamente incluibles en una antología del acierto poemático, ¿no? Bueno, y si me dijeran qué es lo mejor que tiene este poemario de Paola Paula, yo diría, lo mejor son estos seis versos. No hay otros equiparables, ¿no? Y he leído dos veces el poemario. No, no hay otros equiparables. Entonces, tuvo su momento de iluminación, su satori, su satori zenico, ¿no? Y plasmó, pues, estos seis versos, que repito, son antológicos, ¿no? Muy bien. Ahora, aunque después de la siguiente pausa, porque me están pidiendo la pausa, veamos los desaciertos, pero antes repito una pausa. Bueno, entre los desaciertos hay una serie de erratas, o sea, de equivocaciones en lo impreso, ¿no? Bueno, hay que distinguir las erratas de los errores. Los errores ya son generalmente conceptuales, ¿no? O a veces son grafías extendidas por el uso, pero incorrectas, etcétera. Bueno. Pero acá, no, acá son las características erratas, ¿no? Por ejemplo, en la página 8, en lugar de panfleto, dice panfeto. Luego, bueno, acá, no, esta no es una errata propiamente, sino más bien es un error. Dice, ¿por eso es qué? Así se dice en francés, pues, pero nosotros no tenemos por qué hablar en francés. En español se puede decir, ¿por eso o es por eso por lo qué? Recuerdo que al doctor Lijámez Cisneros, en su libro sobre el lenguaje, ¿no? Le gustaba repetir, ¿no? Es por eso por lo qué. Pero jamás ha dicho Cisneros, ¿por eso es qué? No, no, es pura galiparla. Luego, en la página 21, ¿no? Dice, pornografca. En lugar de pornográfica. En la 25 dice, infinita. Así, infinita. En lugar de infinita. En la 41 dice, pedrestre. En lugar de pedestre. Luego cita en la 55 a Ella Fitzgerald. Pero Ella está con una sola L, ¿no? Son dos L, pues. Ella Fitzgerald. Luego, en la página 66, figura, aunque no está en cursiva, si debiera estar en cursiva porque no es una palabra castellana, figura la palabra francesa brasier. Primero, no está subrayada esta palabra, no está en cursiva, no está en negrita. Primero. Y segundo, está escrita sin el acento grave que lleva la primera E. Brasier. Aquí falta el acento grave. Además, también quiero decir al respeto que se equivocan y mucho los que dicen el brasier. Porque esta palabra es de género femenino. De modo que es la brasier. La brasier. Después en la página... Estos ya son errores conceptuales y también sintácticos, ¿no? Dice, esa piel no existe más. En lugar de esa piel ya no existe. No, esa otra construcción es una construcción galicada. Es una construcción afrancesada. Es una construcción que hasta cierto punto ha llegado a imponerla, galiparla. Pero no es una construcción propia, ¿no? Después aquí me sorprende mucho en la página 28. La autora dice, mis pequeños senos. Eso también es puro francés. Además, las personas que usan la palabra seno en lugar de teta, mama o pecho de mujer, creen que cuando dicen seno, dicen algo más elegante, ¿no? Sin darse cuenta de que seno en nuestro idioma significa oquedad. Seno es un vacío, es un hueco, ¿no? Y la teta es lo contrario, pues, es una plenitud, una hienura, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser, pues, seno, no? El gran diccionarista Corominas dice con mucha razón que decir seno por teta de mujer es un grosero galicismo, ¿no? Efectivamente me sorprende, pues, que la autora diga, mis pequeños senos, ¿no? No, Sonia, hablar, ¿no? La página 45 dice, habían estatuas. En lugar de había, pues, porque ahí el verbo haber tiene carácter impersonal y no concuerda con el nombre. No concuerda, de modo que sabía estatuas. Lo que dicen había estatuas son lo mismo que dice hubieron muertos, ¿no? Lo mismo, ¿no? En lugar de hubo, ¿no? Exactamente igual. La página 50 dice, mientras sus bocas sigan danzando en una frecuencia dialéctica, ¿no? Confieso a ustedes que me sonreí, incluso me reí, cuando vi esto de dialéctica, frecuencia dialéctica, en un poemario. La palabra dialéctica, pues, no, de ninguna manera, ¿no? Este adjetivo puede estar bien, pues, en ciencias sociales, ¿no? En teoría política, cuando se habla de los procesos dialécticos o cuando se habla de la dialéctica. Muy bien, pero es una palabra que no es poética, que no tiene ninguna cabida en un poema, ¿no? Decir, pues, frecuencia dialéctica es, como si alguien dijera, en un poemario, situación anómica, ¿no? No, la anómica, pues, es un vocablo que echó a rodar en ciencias sociales, ¿no? Durkheim, hace mucho tiempo, y que está bien, pues, en sociología. Pero en un poemario, ¿cómo se llama? Y yo un día le reproché esto a mi buen amigo, y poeta también, José Luis Montoya, ¿no? Que en uno de sus poemas usa la palabra anomia, ¿no? No, le dije anomia, ¿no? Y aguala acá, pues, ¿qué hace dialéctica? No, ahí a dialéctica, de ninguna manera. Bueno, no sé, vean, no sé si, creo que no, ¿no? Pero no sé si estos aciertos, si estos seis versos que he mencionado, como los mejores, si juntando todo, alcanzamos el 10% de bondad poética, ¿no? Si fuera así, entonces, se salvaría, pues, el poemario, porque yo siempre he manifestado que un poemario que tenga un 10% de bondad ya es aceptable, ¿no? Así como un cuentario que tenga un 10% de bondad ya es admisible, ¿no? Ya debe ser bien quisto. Me parece que no alcanza el 10%, ¿no? No alcanza esto, pero quizás sí, pues, he sido absoluto, como siempre, suelo ser, ¿no? He sido absolutamente sincero en mi decir y no reclamo tener solamente yo la razón, no sería, pues, disparatado, ¿no? Pero creo que esto le puede ser más útil a la autora que los halagos y los encomios de los amigos y de las amigas, ¿no? Que serán, pues, muy gratos y bonitos, pero que no van a mejorar las cosas. Las críticas tampoco pueden inicialmente mejorarlas porque siempre se rechazan, pero después, si se aquilatan debidamente, entonces se verá o verán los impugnados que estuvieron bien dichas las cosas, las críticas, y que habrá, pues, que cambiar en lo porvenir, ¿no? La poematización o, si se trata de prosa, ¿no? El fraseo. Bien. Luego, acá he recibido... Ah, pero me están indicando que debo hacer acá un nuevo corte. Simplemente quería manifestarles que el diccionario de la academia cuando se ocupa de la seducción y del verbo seducir, ¿no? Dice que seducir es atraer a otra persona para tener con ella relación sexual, para relacionarse sexualmente con esa persona. ¿No? Eso es, según la academia, la seducción, ¿no? Muy bien. Lipovetsky, Gil Lipovetsky, que ha publicado el libro La era del vacío. Este es el libro de Lipovetsky, La era del vacío, ¿no? Ahí está, La era del vacío. Bien. Lipovetsky dice que en lugar de seducción, conviene decir actualmente sexducción, porque el personaje protagónico, ¿no? El motor, el leitmotiv, es el sexo. Entonces, que hay que dejarse de tonterías y decir sexducción. Vamos a volver sobre este asunto luego del siguiente corte. Bien, decía que Lipovetsky propone hablar de sexducción y no de seducción. La sexducción como factor de contracultura y de contestatarismo es un fenómeno de la década de 1960. En esa década surgió el segundo feminismo, surgió la contracultura y también esta política de la sexducción. Desde luego, en estos años, ya bastantes años, digamos más de un trisenio, hubo pues incremento notorio de la sexducción. Ahora bien, para que la sexducción obre eficazmente, tiene que haber dimorfismo, dimorfismo sexual. Esto es, tanto el hombre, cuanto la mujer deben presentar características definidas, invisibles, notorias, del sexo al que pertenece. Que nos permita decir, este es un hombre y esta es una mujer. Desde la década de 1970, se ha venido produciendo, juntamente con esta sexducción, una creciente despolarización sexual. En cuya virtud han ido atenuándose los polos de atracción sexual y han cobrado incremento y posteriormente auge las formas intermedias de expresión sexual. O sea, ya no, digamos, lo masculino o lo masculino, como se decía antes, y lo femenino, sino la bisexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, el transvestismo, el androginismo. En fin, ¿no? Todas las formas intermedias que no son formas que promuevan y faciliten el dimorfismo, sino que al contrario, lo acentúan, perdón, lo desdibujan más. Entonces, este es un primer factor adverso para la política social de la sexducción. A veces la gente se queja, y creo que con razón, ¿no?, del grado superlativo de desinhibición de las mujeres, particularmente, por mostrar, ¿no?, sus encantos físicos, ¿no? Entonces, se suben cuanto más, ¿no?, la falda, cuanto más pueden la falda, y se bajan, pues, este, ¿no?, lo que normalmente cubre el busto, ¿no?, hasta el ombligo, ¿no? Bueno, es que están en un esfuerzo desesperado, lo que se muestra por abajo, lo que se muestra por arriba, y lo que se muestra por atrás, cada vez se muestra más, ¿no?, porque si no se muestra, entonces, no habiendo, como no hay un dimorfismo característico de la especie, entonces hay que crearlo artificialmente. Por eso también, toda esta gran boga, esta moda, ¿no?, esta fashion de los implantes, ¿no?, porque no hay dimorfismo, entonces hay que crear artificialmente el dimorfismo, poniéndose implantes y haciéndose operaciones por todas partes, pues, ¿no?, así es. Bueno, eso, en primer lugar, en primer lugar, y otra cosa, ¿no?, no solamente que se ha atenuado y considerablemente el dimorfismo sexual, que es un factor básico para la interacción eficaz de los sexos, sino que, además, se está produciendo desde hace ya un buen tiempo, una creciente despotenciación sexual, tanto en el hombre, cuanto en la mujer. Gran responsable de esta despotenciación es el consumo masivo de drogas, ¿no?, la drogadicción, que ha alcanzado niveles insospechados, porque el sexo nunca ha podido competir con las drogas fuertes, ¿no?, nunca, jamás ha podido competir con las drogas fuertes. Si el sexo se pone a competir con el alcohol, pierde. Si se pone a competir con la marihuana o con la cocaína, esto pierde, ¿no?, entonces, este fenómeno en esa dimensión mundial no había ocurrido antes de la década de 1970, porque la gran escalada comenzó, la gran escalada de la drogadicción y el narcotráfico comenzó, cuando comenzó la década de 1970. Entonces, una especie que no es precisamente dimorfa, sino una especie crecientemente intersexual, no puede cumplir debidamente en el terreno sexual, por el hecho de que la interacción es mucho más difícil, cuando no hay dimorfismo. Pero, aun si no hubiera, una especie de dimorfa, pero sin potencia, tampoco puede interactuar bien sexualmente. Y, claro, es lamentable que ahora los potenciadores sexuales se tengan que consumir, ya no a los 50, 60 o 70 años, sino ni siquiera cuando han llegado a los 30. Ahora el consumo de estos potenciadores es masivo antes de los 30. Entonces, hay una despotenciación peligrosísima, porque la gente, y hablo de los hombres y de las mujeres, cada vez la gente puede sexualmente menos. Esto es así. No veo de qué manera se pueda resolver esto, porque son fenómenos hasta este momento perfectamente claros y fenómenos irreversibles. En ningún momento ha habido una reversión del consumo de drogas. En ningún momento. Y, por lo tanto, la potencia está de... hace rato, ¿eh? De capa caída. Y es curioso, porque esto va juntamente con una creciente libertad sexual. Nunca ha habido tanta libertad sexual, pero nunca ha habido menos eficacia sexual. Hace años, hace ya muchos años, había solamente en Lima mil hostales, ¿no? Las más de ellas, pues, para las encamadas de todos los ratos y de todas las horas, ¿no? Ahora supongo que habrá, pues, dos mil, no sé. Pero el hecho de que haya mil antes, en la década del 60, no había, pues, hostales, así en esa medida, no había unas cuantos hoteles, hoteluchos. Pero el hecho de que haya mil o dos mil, no quiere decir que el sexo que se practica sea un sexo cualitativamente óptimo. Al contrario. Por toda una serie de informes, y los hay felizmente, el sexo que se practica ahora en dos mil hostales es, en general, de muy mala calidad. No es un sexo de calidad, ¿no? Porque un sexo de calidad supone a una especie de imorfa, que ya no la es la nuestra, y supone a una especie con potencia, que la nuestra ya no la tiene, derasadamente, ¿no? Y el asunto no se va a resolver con implantes, ni tomando repotenciadores sexuales, ¿no? Porque eso a la vez trae consigo una serie de otras cosas, que no son bienes, sino al revés, males. Vamos a hacer aquí un último corte, y ya volveremos. He recibido una extensa comunicación del Club Cultural Trujillo. La comunicación está firmada por el presidente del club, el doctor Carlos Álvarez Ortecho, y por la secretaría, el ingeniero Rubí Ganosa Benítez. Bueno, no voy a poder, por extensión, leer completa esta comunicación, pero me dicen que, por favor, si lo tengo a bien, ¿no? Si puedo ocuparme de la obra no muy conocida, desgraciadamente, de Carlos Camino Calderón. Y luego mencionan algunas obras, me envían la copia, la copia de uno de los libros de Carlos Camino Calderón, La ilusión de Oriente, ¿no? Que esta es la copia, vean, esta es la copia de La ilusión de Oriente, ¿no? Bueno, Bien, les agradezco mucho este recuerdo, les agradezco a sí mismo los términos elogiosos con que se refieren a mi persona. Yo más de una vez, y ahora lo voy a volver a hacer porque realmente el personaje se lo merece, ¿no? Yo más de una vez me he ocupado de este asunto. Don Carlos Camino, y además hay una, ¿saben por qué? Porque hay una razón familiar. Don Carlos Camino Calderón fue hijo de Manuel María Camino Botaro y de Dolores Emilia Calderón de Negri. ¿No? En la ilusión de Oriente, en la segunda página de esta obra, Carlos Camino Calderón menciona a su abuela y dice textualmente aquella hermosa y cultísima doña Carolina de Negri y Valega que tanto brillo alcanzó en los salones de Castilla y de Echenique. Carolina de Negri y Valega fue hija de don Pedro de Negri y Carmen Valega. Carmen Valega fue a su vez hija de don Félix Valega, uno de los firmantes del acta de la independencia, y de doña Josefa Iribar. De modo que comprenderán ustedes el interés que yo tengo por esta sola conexión, aparte del valor de la obra, ¿no? Por esta sola conexión familiar, ¿no? Ahora, yo en ese momento hice una bibliografía sobre los títulos que mi padre tenía y una de mis tías también que me facilitó, ¿no? la bibliografía de Carlos Camino Calderón. Sobre todo porque yo había descubierto cosas que no se conocen, porque algunas de las obras de Carlos Camino se conocen, o se conocieron por lo menos por la inteligencia, ¿no? De la época. Por ejemplo, cuando él publicó su diccionario folclórico del Perú con un prólogo del doctor Jorge Basadre, esa obra tuvo alguna difusión, ¿no? Aquí tengo precisamente una edición, acá está. Este es el diccionario folclórico del Perú, prólogo de Jorge Basadre, ¿no? Dicionario folclórico del Perú, prólogo de Jorge Basadre. Aquí hay otra obra, Mi Molino, de Carlos Camino Calderón, Mi Molino. Otra obra más, El Daño. La Cruz de Santiago. Acá está la edición original, La Cruz de Santiago. Y acá está la edición original, no la copia, la edición original de La Ilusión de Oriente, ¿no? Acá está, esta es la edición original de La Ilusión de Oriente. Es una obra que se publicó en 1943. Pero lo que no se conoce, y estoy seguro de esto, no se conoce, porque con las personas bien informadas, yo he conversado sobre el particular y me dicen que ignoraban, que Don Carlos Camino Calderón publicó varios artículos durante los años 1944 y 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el boletín, no, en el informativo británico. Este es el informativo británico. Vean. Este es el informativo británico. Y aquí yo me he revisado todo el informativo británico y, ¿saben? He descubierto 16 artículos, 16 artículos de Carlos Camino Calderón. Por ejemplo, acá hay uno que se titula La herencia de un anue. Aquí está, aquí. La herencia de un anue, ¿no? Y acá hay otro artículo de Carlos Camino Calderón que se titula El Rey de Armas. Aquí está. El Rey de Armas, ¿no? De Carlos Camino Calderón. Estos artículos, ¿no? Y otros más, como digo, en total 16 artículos en el informativo británico. Esta sí es una contribución mía. Y luego hice yo la bibliografía de lo que tengo, ¿no? No es de todas las obras de él, porque no tengo todas sus obras, pero de todas las obras que tengo, incluido estos 16 artículos. Bueno, acá está la bibliografía sobre Carlos Camino Calderón, ¿no? Y está pormenorizada. Más adelante enviaré a los gentiles remitentes de esta carta del Club Cultural, ¿no? Trujillo, si quieren una copia de esta. Pero, repito, no es una bibliografía completa. Pero reitero mi agradecimiento, efectivamente, pues, es uno de esos valores descuidados, olvidados, ¿no? Inmerecidamente, porque realmente hizo contribuciones significativas, ¿no? Y yo les agradezco esta deferencia de haberme enviado la copia, ¿no? Y ya saben, hay 16 artículos publicados por Carlos Camino Calderón, ¿no? En el informativo británico. Luego, he recibido varios correos electrónicos, no tengo mucho tiempo, pero voy a contestar algunos, ¿no? Si me lo permite la teleaudiencia. Un televidente me dice que me ha oído pronunciar el apellido sueco Nobel y me ha oído decir premio Nobel. Y que, ¿por qué he dicho premio Nobel, no? Si la pronunciación es Nobel. Efectivamente, estimado señor, la pronunciación es Nobel, así se dice en sueco. Creo que el uso trasladó el acento de esta palabra que repito en sueco es una palabra aguda, ¿no? Trasladó el acento porque si no se iba a confundir con el vocablo que no se escribe exactamente igual pero que suena igual que es Nobel, ¿no? O sea, principiante, aprendiz, bisoño, ¿no? Por ejemplo, este es un escritor Nobel, ¿no? En ese sentido. Y entonces se podría confundir pues con el Nobel sueco, ¿no? Y habría que decir Nobel con B, no con U, etcétera, ¿no? Entonces supongo yo, esta es una explicación, no digo que sea la explicación, supongo que por esa razón se dio en la flor de decir Nobel, ¿no? Y se ha quedado Nobel. Esta es una imposición del uso. Estoy de acuerdo con usted. Lo correcto es la pronunciación en sueco, pues es Nobel. Pero creo que esta es una imposición del uso razonable, ¿no? Porque así evitamos posibles confusiones pues con el otro Nobel, con U, ¿no? Claro. Muchas gracias por su comunicación. Luego, aquí hay un señor que me dice, que ha notado últimamente un gran interés por los discos de vinilo, ¿no? Y por toda la tecnología analógica, ¿no? Y que, según algunas voces autorizadas, lo analógico, ¿no? Es preferible a lo digital. Entonces, eso explicaría por qué este resurgimiento, según el informante, de lo analógico, vía los vinilos, que en muchos casos cuestan más que un disco compacto, ¿no? Y me dice que, sabiendo que yo soy muy aficionado al audio y que lo soy desde hace más de medio siglo, que, ¿qué me parece? Y que sí es verdad. Exacto. Estimado señor, es verdad, sí, pero no es reciente el resurgimiento del interés en los vinilos, ¿ah? No, ese es un interés que ya comenzó a cobrar el notorio incremento y tuvo progreso a partir de mediados del, de la década de 1994, 1995, ya se publicaban vinilos de gran calidad y que costaban 20 y 25 dólares y más. Y un buen disco compacto de los auténticos costaba 20, ¿no? En esa época. Los recuerdo muy bien. en el audio, ¿no? Entre los aficionados, hay un estamento, hay una categoría que se llama high-end, ¿no? El high-end audio, ¿no? En inglés, ¿no? Es el audio de los grandes conocedores pudientes, ¿no? Porque los no pudientes no tienen ingreso en esa cobradía, ¿no? Entonces, estos audiófilos pudientes son los que desde un principio despreciaron el disco compacto, elogiaron y siempre han elogiado y siguen elogiando el vinilo. Son los mismos que continúan una tradición mucho más antigua, porque no comienza con la aparición del disco compacto, la aparición del disco compacto es de 1982, ¿no? Cuando se publicaron los primeros discos compactos y se publicó el primer contact displayer, famoso Sony 101, que costaba, ustedes lo recuerdan, los aficionados lo recuerdan, costaba mil dólares y era así nomás pequeño, aunque pesaba como 10 kilos, pero era pequeño, ¿no? Lo sé muy bien, han pasado por mis manos hasta tres 101, dos estaban con fallas muy serias que no pudieron ser reparadas y uno se salvó, que es el que tengo, ¿no? El 101. En esa época costaba mil dólares y se vendió muy bien a mil dólares, ¿no? Ahora sería increíble que alguien pague mil dólares por eso, pero sí, se vendió muy bien. Bueno, creo que este rechazo de lo digital es una continuación del rechazo de lo transistorizado, que también yo lo he vivido. He visto cómo los aficionados serios y pudientes y exquisitos sostenían que el transistor no podía competir jamás con el tubo o con la válvula, jamás, y que los primeros amplificadores transistorizados eran amplificadores que producían un sonido rasposo, que no tenía calidad, que solamente alcanzaba los ocho o nueve mil ciclos si es que los alcanzaba, etcétera, ¿no? Y que en cambio pues los tubos eran pues aterciopelados, finos, de categoría, ¿no? Como los vinilos de entonces, un vinilo, por ejemplo, London, de la época, ¿no? De principios de la década de 1960, se vanagloreaba de que alcanzaba catorce mil ciclos por segundo, ¿no? Y que eso solamente según los entendidos entonces se podía lograr con un equipo a tubos, pero que de ninguna manera un transistorizado no llegaba pero ni a diez mil. Y siempre han despreciado lo transistorizado y ahora desprecian lo digital. Entonces me parece que acá es cuestión de comparaciones y voy a terminar porque me están indicando que se ven es cuestión de comparaciones, ¿no? Consiga usted si puede hacerlo, ¿no? un disco digamos para hablar de los grandes discos de vinilo, un disco London de la fase 4, sobre todo cuando la producción estaba a cargo de Tony D'Amato, ¿no? Que fue un extraordinario productor, muy bien. Un gran disco, ¿ah? Compare usted ese disco con un disco de reference records, ¿no? Un disco compacto de reference. Bueno, no hay punto de comparación, lo he hecho yo muchas veces y delante de aficionados que son gente seria, no hay punto de comparación. Entonces si usted niega ahí, en ese caso, que el disco compacto suena mejor, mucho mejor que el mejor de los discos analógicos, si usted lo niega, entonces como yo digo, o usted es un ignorante o usted es un fanático de lo analógico y el fanático no ve, pues es ciego, ¿no? Para lo que no le conviene ver. Bien, eso es todo, hay muchas cosas más que decir, pero eso es todo lo que puedo manifestar porque el tiempo ya es tirano en televisión y solo me resta agradecer a todos los televidentes que continúan siendo asignos de este programa y con ustedes será hasta el siguiente.